Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo vamos a asesinar al nacimiento de los hijos del cubo Kevin Que bueno, que al hacer este tiempo está poniendo un hijo, está poniendo, está teniendo un hijo Y como podéis ver ya tiene tres y se espera que salgan tres más En este vídeo pues seguramente solamente os enseñe uno Pero aquí sepáis que cuando veáis el vídeo completo pues ya tendrá los otros tres pequeñitos por aquí, ¿vale? Estos serían los tres que tiene y está a punto de salir otro más dentro de nada Mira, justamente empieza el sonido ahora Vamos a subir un poquito el volumen para que lo escuchéis Tiene que salir aquí un rayo O sea, no podría ser más oportuno para el lado de grabar, gente Justo aquí chicos, lanza el rayito Y aquí tardaría unos dos minutos en tener al pequeño Básicamente empieza a dar vueltas por aquí Y en dos minutos aparecerá el nuevo cubo O sea, ya seríamos cuatro pequeñitos Y faltarían dos más aparte de este Así que chicos, aprovecho para deciros que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los juegos de Fortnite Y suscribiros si no lo estáis, que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo al canal Y bueno, vamos a esperar a que tenga el siguiente hijo, ¿no? Justo chicos, se acaba de salir Me ha pegado un rayazo Y aquí está chicos, apareciendo el siguiente cubito Que este es más pequeño Por lo que veo salen de diferentes tamaños, ¿vale? Si era el pequeño, si era el mediano Y ese también sería el mediano Este también sería el pequeñito Estos dos serían los pequeñitos Este no para de lanzar rayos, ¿no? Uy, ha salido defectuoso este cubo Vale, ya parece que haya parado Y bueno, pues tiene que salir todavía dos más Que no sé por dónde los pondrá Creo que los pondrá por aquí Parece que está poniendo huevos, gente Pero parece ser que lo pondrá por aquí Imagino Pues básicamente habéis asistido al nacimiento De uno de los hijos de Kevin ¿Qué os ha parecido este vídeo, gente? ¿Os ha gustado? ¿Qué esperáis que pase con estos hijos de Kevin? Porque la verdad, no tengo ni idea Sé que se habrá dirigido dentro del mapa Pero ya está No sabemos qué pasará Así que nada más, chicos Si os ha gustado el vídeo Reventad ese botón de like Suscribiros si no lo estáis Y sobre todo, chicos Usad el código sin sangre Nada más, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós